Primero desmentir que se lleven los instrumentos, porque los instrumentos no son del municipio. Los instrumentos ni siquiera son de la provincia, los instrumentos son de un programa, de un programa que se llama, si no me equivoco, Coro y Orquesta del Bicestenario, y ese programa que lo tenía Nación, ahora pasó a partir de diciembre, pasó a la órbita de provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad. También escuché que uno de los rumores decía que de acá se los iban a llevar a pergamino. Eso lo desmiento, es mentira, totalmente mentira. Respecto al... Perdón, tengo entendido que los instrumentos están incomodados. Sí, pertenecen a un programa. Los instrumentos son del programa... A ver, para... Claro, porque son de un programa. Los instrumentos son de los chicos, para que nos entendamos. No son ni del intendente municipal, son de los chicos. Y el gobierno provincial va a hacer todo lo posible, y de hecho lo está haciendo, para que los chicos sigan teniendo los instrumentos que tienen. Tema docente. Estuve hablando con gente del Ministerio de Educación. Me dicen que hay dos... Son 16 empleados. De los 16 empleados, hay dos que ya le pagaron por completo. Hay siete que ya tienen la orden del pago emitida, es decir, que próximamente van a cobrar. Y el resto está para firmar la orden del pago. Así que, en cualquier momento, los tenemos a todos los docentes con la plata que les corresponde y que merecen, por supuesto. ¿Qué pasaría si los docentes, quienes esperaban que se realice el pago para firmar el contrato de este año? Bueno, pero si no hay contrato, no, claro, pero es la discusión del huevo y la gallina. Porque si no hay contrato, no hay contratación contractual. Digo, uno firma un contrato, uno firma un convenio de dos partes. Si uno no firma la otra parte, lo existe. Dice, nosotros pedimos a los docentes, al programa, que firme. Una vez que firme, yo creo que ya están por firmar, ¿eh? Porque hay una presión política, se politizó, vi un titular que decía Macri es Vidal y que se robó los instrumentos también de un semanario de acá. Digo, eso es totalmente mentira. No va a ocurrir. Seguramente, ahora incluso hay un programa que se llama ProArte que les va a dar espacio a los chicos de las orquestas. Es decir, también va a venir a salto y estos chicos van a tener un escenario para tocar, para expresar su sentimiento artístico y eso también va a estar empujado por el gobierno de María Eugenia Vidal. ¡Gracias!